¡A todas las amenazas! ¡Nos vemos al otro lado! Resurgimiento. Sobrevive para redesplegar a los compañeros caídos. Mata para hacerlo más rápido. Con los 10 de ristro remarcados, listos para faltar. ¡Oye, señor! Llega un soldado enemigo. Asegurad las cajas de suministros. Están marcadas en el mapa táctico. Iré por aquí. Dislocalizado. ¡Mucho cuidado! Un pelotón enemigos busca. Caja de suministros asegurada. Faltan dos. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Saca, sí, sí! Tienes otra oportunidad. No la desperdicies. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. Quito, sin seguridad. Grupo de respuesta hostil encima. Dos cajas de suministros aseguradas. ¡Saca, una! Un compañero vuelve al combate. ¡Buen trabajo! Mosquito hostil en línea. ¡Los 30 cartuches! ¡El gas se acerca! ¡Sólicito un UAV de respuesta! ¡Los 3 segundos! ¡Bollocks! ¡Es así, meh! Y Ergan bien en l'air, hay que hacerle gaffe. Oye, des fois, c'est... Hay un endroit que hay 2-3. Mais hay un 3, ya marqués. No, le niveau est assez levé. No, le niveau est assez levé. Mosquito hostil desplegado. Entrega de armamento. Zona objetivo marcada. Podéis atacar. Entendido. I don't go, Mami. Un doido. Un doido. Un doido. Un doido. Un doido. Mosquito hostil en línea. Mosquito hostil desplegado. Un doido. Movimiento enemigo en la oferta. Creo que voy a palmar. ¡Ayúdame! Basta confirmada. Hemos localizado al resto. ¡P***! ¡Bá oí! ¡¿Y meurt de dónde?! ¡Mais gros, si es el panache, no te tiro! ¡Ay remuerzo, sin camino! ¡Ay, se te dis mord y todo, pero si es el enemigo lanzado! ¡Mais je l'ai finis, gros, que se me raconte! ¡Me muevo! ¡Voy a mi ubicación! ¡Me muevo! Los enemigos han desplegado un guardián. Tengo un parco, un parco. ¡Voy a mi ubicación! ¡Voy a mi ubicación, mi ubicación! ¡Voy a mi ubicación! ¡Voy a mi ubicación! ¡Y me ubicación! ¡Va una táctica! Todo el pelotón está en la zona segura. ¡Ah, p***! ¡P***! 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 ¡Mais j'ai...j'ai des armes, laisse tomber, c'est de la merde! ¡Vais a mi ubicación! ¡No, vise bonjour! ¡No, vise bonjour! ¡Mosquito, oscille des líneas! ¡Mosquito, oscille des líneas! ¡Méan alcanzado! ¡Méan alcanzado! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Solo te apoya en tu punto, mate. ¡SUSCRIBETE! 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 es el vaca el asunto el movimiento enemigo en la zona olvidados liquidación activa precios de las estaciones de suministros reducidos estacion de suministros enemiga en camino ¡Suscríbete al canal! ¡Mosquitos hostiles en línea! ¡El resurgimiento va a finalizar! ¡Aprovechad! ¡El gas se acerca! ¡Aquí va munición! ¡El enemigo desciende en la zona! ¡Están disparando! ¡Ah, c'est chou! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuéntame! ¡Ah! ¡Cuéntame! ¡Aquí hay una estación de suministros! ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? GG ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Ah, no se puede! Os recomiendo dirigiros a la zona segura. Aún nos queda un buen trecho. Quedan cinco pelotones operativos en la zona. Estoy de vuelta. Solo quedan diez. ¡Vamos! Voy a mi ubicación. Le asunto a. ¡Toma! Cualidad medio. Sí. ¡Vamos! ¡Dom polo! ¡Dom polo! ¡Dom polo! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí. Esos cabroncetes, se equivocaron de enemigos, bien hecho. A todos los equipos, extracción en camino. Enganzaos y esperad. Vamos allá. Se realizado. Quedé en mis ojos. Bajáis al infierno y volvéis de una pieza. Así me gusta. Veamos. ¡Joder! Un cabrón duro de pelar. Quien dé, recibirá. Tienes recursos. Eso te viene bien. Los malos no descansan. ¡A trabajar! ¡Joder! Un cabrón duro de pelar.